A ver, buenos días. Quiero comenzar el programa de hoy enviando mis condolencias a los familiares y amigos del partido Acción Democrática de este muchacho vilmente asesinado ayer, Luis Manuel Díaz, asesinado cobardemente por un grupo de delincuentes en Altagracia de Orituco. El peligroso acento en la violencia de los últimos días es preocupante. Más preocupante aún es el tratamiento que voceros de gobierno le están dando al tema, tildándolo de hechos aislados. El daño, el veneno, se viene inyectando desde hace una década, pero ante la inminente derrota electoral se muestra como el último recurso para pretender torcer la voluntad del venezolano de cambiar su país. Presten atención al siguiente audio, por favor. Vamos a ver. Porque si no, nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candelas con burrundán, ¿verdad? Mejor estamos aquí tranquilitos gobernando para el pueblo y todos felices. Pensiones para los viejitos, viviendas para el pueblo, educación pública y la revolución avanzando, ¿verdad? Vamos a escucharlo de nuevo desde el comienzo. Si los dejamos, porque si se atrevieran, en la película de terror, les apagamos el televisor. Y nosotros sabemos cómo, a buen entendedor, pocas palabras. Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya, para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima. Porque si no, nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candelas con burrundán, ¿verdad? Pero, mejor estamos aquí tranquilitos gobernando para el pueblo y todos felices. Pensiones para los viejitos, viviendas para el pueblo, educación pública y la revolución avanzando, ¿verdad? Fíjense en una cosa. Es impresionante eso que uno acaba de escuchar. Pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfe en las elecciones de diciembre. Para que haya paz, tranquilidad, y ustedes se quitan eso de encima. Lo que acaban de escuchar en voz de un opositor sería la perfecta definición de instigación a la zozobra. Y eso es considerado en este país un delito. Dicho por el presidente de la república, es la perfecta definición de las palabras aberración y dictadura. Rezar porque la revolución gane las elecciones, y así la oposición se quita eso de encima. No, hermano, no. Yo rezo porque usted esté a la altura de las circunstancias y comprenda que así es la democracia. Cuando el pueblo no siente que sus gobernantes están a la altura, o un proyecto no les trajo el beneficio prometido entre abrazos a niños y ancianas durante una campaña electoral, el pueblo los cambia. No hemos escuchado a un solo dirigente opositor hablar en el tono amenazante que utiliza Nicolás Maduro. Yo estoy de acuerdo con el vicepresidente Arreaza. La revolución no tiene vuelta atrás. Correcto, amigo. Solo se transforma como en Argentina. Pasa de gobierno a oposición. El único que debe sentir miedo a esta hora es el que se atreva a violentar la voluntad de las mayorías. Bienvenidos a una nueva etapa de...